Porque, como comentábamos, el cambio táctico de Víctor Fernández lo que hizo fue potenciar muchísimo más el medio, estar mucho más tranquilo el Zaragoza le generaba dudas al depo porque tenía que proponer y eso le cuesta mucho más y estaba más cómodo en el partido del Zaragoza Luis Suárez está grabando ese balón y marca, le ganó la partida a Lolasco marca Luis Suárez, qué bien lo hizo, como luego definió 3-1 gana el Real Zaragoza Lo que hablábamos, ahí sí, ahí Luis Suárez es letal cuando tiene espacios, mete el cuerpo, es fuerte, ha intentado ahí Bóveda desequilibrarle de verdad que con Mujaid tiene más problemas porque también es potente pero ahí le despillo la espalda y ahí es letal cuando no tiene espacios, como en la primera mitad, es cuando sufre pero cuando te pilla en carrera, te ha matado Siento que lo que potencia todo esto es un cambio táctico y de actitud sabiendo que la lectura era otra es estar un poquito más replegado, darle la posibilidad al Depor que gestiona el balón que le cuesta mucho más y a partir de ahí hacer este tipo de jugadas se lo hace todo Luis Suárez, cómo va, cómo lucha, en ningún momento desvanece en este cuerpo a cuerpo que es lo que le gusta a él y después define muy bien un pase que él lo hace bueno, es un pase a la espalda de los centrales que él lo hace bueno porque lucha, entrega y después termina definiendo perfecto Luis Suárez en este tercer gol Este tanto Sergio que define lo que es Luis Suárez, un jugador que pelea, que lucha y que luego además